Catedral de Nuestra Señora de los Milagros de Cacupé, la Basílica Menor de Nuestra Señora de los Milagros, o simplemente Basílica de Cacupé, es un edificio religioso que funciona como la Catedral Católica de la Ciudad de Cacupé en una ciudad en el país sudamericano de Paraguay. Quien viene a Cacupé tiene que llevar el agua del Pozo de la Virgen Otupazuncua. El templo es la réplica del antiguo Iglesia Tupautuya. El Cerro Aquino es un montículo o cumbre situada en la jurisdicción del municipio de Cacupé, Departamento de Cordillera de la República del Paraguay. Este pico pertenece al grupo de elevaciones de la Cordillera de los Altos. Su pico es de 380 metros sobre el nivel del mar. El notable Cerro Caballú Caballo en Lengua Varaní, con sus flancos, está ubicada en los municipios de Atirá y Cacupé. Es una montaña con senderismo, alpinismo y naturaleza entre terrazas de roca, bosques y una vista al lago Caballú. El arroyo Utu está ubicado en Cacupé, Departamento de la Cordillera de Paraguay. En casi todo el largo del arroyo encontramos piedras y variadas cascadas. En la zona de influencia del arroyo Utu solo hay dos balnearios que se encuentran habilitados. El Cerro San Rafael, conocido como Cerro Antena, por ser el lugar escogido por una telefonía para colocar una de sus antenas, es escenario de un hermoso paisaje a 15 minutos de la ciudad de Cacupé, con dirección a la compañía Cabañas Cacupé. El Campamento Ascurra es el primer sitio histórico público que se tendrá en Cacupé como memorial del Campamento Ascurra, que fue montado entre mayo y agosto de 1869 durante la guerra contra la Triple Alianza. Luego de la derrota de las lomas valentinas, el mariscal llegó a Cacupé en mayo, donde se instaló una fundición para la fabricación de armas. Paraíso el Escondido, la ciudad localizada entre la serranía y el paisaje hermoso de cerros verdes en Cacupé, se encuentra en la quinta denominada Paraíso el Escondido. El Cerro Cristo Rey es un montículo o cumbre situado en la jurisdicción del municipio de Cacupé, Departamento de la Cordillera de la República de Paraguay. Estancia Aventura ubicada a unos minutos de la ciudad de Cacupé ofrece montar a caballo, nadar, jugar tenis, ecoventura y son lugares para quedarse a compartir con la familia.